Hoy con el vicegobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, recibimos al presidente de la DAIA, es un amigo del pueblo tucumano, y obviamente hoy es motivo de alegría que él haya asumido la responsabilidad en la conducción de una de las instituciones más importantes que tiene la Argentina en cuanto a lo que es el trabajo y la prevención, fundamentalmente de todo lo que es el odio, la discriminación y todas las cosas feas que a veces pasan. Y bueno, ya estamos decididos a continuar y a profundizar el trabajo con la DAIA. Encontrar acciones en común para poder revertir esa tendencia al odio que hay en Argentina y en el mundo, que la verdad que perjudica muchísimo la convivencia, hace que la agenda que tenemos de verdad, memoria y justicia, para nosotros sea central. Sobre esa base entre la DAIA y el gobierno de Tucumán, vamos a hacer seguramente un excelente trabajo de esfuerzos y de derrame de convivencia. Sumando esfuerzos entre DAIA, el gobierno de la provincia y otras instituciones, podemos hacer una sociedad obviamente más justa, que es lo que uno busca y con mucho respeto y el respeto a la diversidad, el respeto a la pluralidad y creo que ese es el objetivo.